Hola chicas, chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Extremadura Fire. Esta vez os traigo una fotoguía de combustibles de Galicia que llegó a mis manos este último viaje en Córdoba, en las terceras lecciones aprendidas, y había una serie de personas que me decían ¡Ey, tienes que entrevistar a Estefano! Estefano, de verdad, el tío merece un montón la pena, y bueno, cuando hay tanta gente que habla así, dices, bueno, pues venga, voy a entrevistarle. Estuvimos hablando, quisimos cuadrarnos y al final, entre hablar con uno y con otro, no fue posible. Pero sí que me regaló su fotoguía, y me ha parecido súper interesante, y quería traerla al canal, porque ya sabéis que nosotros valoramos mucho la información que tenemos sobre un incendio, sobre lo que se está quemando, es la típica pregunta, ¿y un incendio dónde entra? ¿Qué se está quemando? ¿Es monte? ¿Es arbolado? ¿Es pasto? Y nos guiamos un poquito por eso. Pero aquí Estefano, junto con un grupo de personas que ahora pasaría a nombrar, ha creado esta fotoguía de combustibles forestales de Galicia y comportamiento de fuego asociado. Ha podido ver, ha podido estudiar los diferentes paisajes, y ya sabéis que tenemos esos 13 modelos de Rottermel, pero se quedan un poquito cortos, ya que en nuestro país, y bueno, la orografía tan variada que hay, y climática, nos hace tener modelos de combustibles más allá de esos 13. Aquí este equipo ha conseguido aportar una información de saber ese modelo de combustible, cómo, con un golpe de vista, como es esta fotoguía, puedes más o menos identificar qué paisajes, qué escena se va a quemar o se está quemando, y teniendo en cuenta el viento que esté reinando ese día, puedes conocer más cómo se va a quemar, con qué intensidad, y esta es una información que viene muy bien para quemas prescritas y, por supuesto, para intentar entender o saber qué tipo de ataque vamos a hacer, un ataque directo, indirecto, en fin. En definitiva, aporta certidumbre. Gracias a Estefano por este material, a él le ha participado José Antonio Vega, Ana Ruiz, Antonio Arellano, Juan Álvarez, Daniel Vega y Elena Pérez. Bueno, seguida de esta presentación os voy a poner un vídeo en el que se ve por encima cuál es la guía, y debajo, aquí en el cajetín de descripción, os quiero poner su contacto y a ver si puedo poneros también la fotoguía en formato digital para que podáis acceder a ella y podáis conocer esta nueva modelización o una modelización más completa que nos ayude en nuestro estudio de oposiciones y, sobre todo, para seguir dando luz a este mundo de la quema prescrita que, personalmente, me parece tan interesante y que merece de mi tiempo y de tu tiempo que estás visualizando esto. Pues nada, Estefano Arellano, su fotoguía para todos vosotros en Extremadura Fire. ¡Hasta luego! Bienvenidos a este... a la fotoguía. Vamos a pasar con ello. Como podéis ver, la he podido pasar a la tablet y voy a... lo grabé en la pantalla, grabé el audio y he tenido algunos problemas y tengo que grabar el audio sobre lo que estuve viendo. Bueno, fotoguía de combustible, aquí serán los autores. Es de 2017, 2016-2017. Aquí en el índice podemos ver, pues, la columna de la izquierda, más bien es para... creo que para quien quiera hacerla para su comunidad autónoma, para su territorio más cercano y la columna de la derecha es bastante más práctico. Yo creo que es para nosotros. Porque de un golpe de vista puedes... teniendo en cuenta el viento y teniendo en cuenta los parámetros del día, pues, de un golpe de vista puedes saber o vaticinar qué comportamiento va a tener. Que, en definitiva, es algo que nos interesa mucho porque... porque es lo que marca la diferencia de qué estrategia vamos a utilizar o cuál no. Bueno, pues, un poquito de cómo se ha hecho, en qué se han basado los métodos usados y diagramas de flujos. El tema de los jalones, que nos dan una imagen muy real de qué es lo que estamos viendo, ¿no? Porque a lo mejor una fotografía, pues, se queda corta y no nos transmite bien el tamaño, las dimensiones de lo que estamos viendo. Este tipo de... es bastante gráfica esa imagen, ¿no? Porque a veces una carga que, previsiblemente, no es demasiado alta, te puede levantar una llama que es casi imposible, un ataque directo. Bueno, más información de cómo se ha hecho... Me gusta mucho la imagen de la fotografía biosférica de Dossel, porque cuando alguna vez te tumbas en un bosque y ves los árboles desde una perspectiva diferente, cambia mucho tu forma de... tu perspectiva del entorno. Aquí se ve ellos cómo han, a la derecha, cómo han estado... Obteniendo la información, midiendo y pesando la superficie, que por lo general es por donde también avanza más el fuego, ¿no? Fuegos de superficie, por lo menos donde suelen empezar, la mayoría. A la hora del pesado y de meter en las cámaras de secado, los combustibles, cómo han estado tratando los datos. Ahí esa fotografía es un claro ejemplo de lo que es la continuidad vertical. Como puedes ver, los atizales de pinos radiata, pues ahí sabes que cualquier ignición producida en el suelo puede trepar. En cuanto coja un poquito de intensidad, tiene camino asegurado hacia arriba. Esto yo diría que en Rotterdam es un modelo Q4 de combustible. Bueno, complemento del juego. Incluso en invierno los atizales de pinos radiata sin podar pueden ser muy propensos a sufrir fuegos de copa. Por eso, por la continuidad vertical que sentencian a muerte a cualquier pie, cualquier individuo afectado por un fuego de intensidad. Sobre todo si hablamos de pinos. Pues el alcornoque nos ha demostrado una dureza brutal. Bueno, aquí tenemos el localisto. Que ese tipo de cortezas nos dan muchas alegrías cuando estamos trabajando y resulta que me irás para atrás y tienes un poco secundario. Esta corteza, pues tiene la cualidad de mantenerse, que lo vamos a ver más adelante en las estadísticas, tiene la cualidad de mantenerse incandescente varios metros y te puede soltar cualquier labor, cualquier trabajo de corta de continuidad de combustible. Se la pasa, porque más adelante veremos que hay paveseo de 800 metros registrados y 800 metros de salchura no tiene prácticamente ninguna labor que hagamos nosotros de servicultura preventiva. Bueno, ha hablado de hoja perenne, hoja caduca, bien. ¿Cómo está la fotoguía? Conviene leerlo. Seguimos un poquito más adelante y vamos pasando ya a las imágenes, que es lo que más me interesa ver, ya que creo que es lo que más uso le podemos dar. Biografía, tiene una bibliografía bastante extensa. Y llegamos a pastizales y lechales. Elbazales. Pastizales, ahí tenemos la imagen del jalón. Esta es la plantilla esencial que vamos a ver más adelante. Tienes el jalón, cada tramo rojo y blanco son 10 centímetros cada uno y nos da la idea de qué combustible es. Y arriba, aquí abajo, tenemos pues con una longitud de llama tal, tenemos tal intensidad lineal, 20 kilovatios por metro y el tipo de ataque que se describe que se podría hacer o se puede llevar a cabo. Bueno, ahí ya sabemos que con una llama de menos de un metro puedes hacer algo con una herramienta, pero también es complicado, ¿eh? También, también, también te calientas, te calientas bien. Pendientes y vientos. Y aquí en estas dos gráficas, la de arriba es la que más me... Bueno, creo que te da información ya que tienes la velocidad en el viento y la velocidad de propagación. Podemos que ver que en una velocidad de 60 kilómetros por hora tenemos 190 metros por minuto. Y eso es bastante, bastante rápido. Eso nos puede ayudar a elaborar un mapa de isopronas con esto. Y, claro, pues podemos saber, con un buen mapa topográfico, con ortofoto, puedes saber aproximadamente las dimensiones de... Pero ahora, todo esto es intentar arrojar luz a algo que hasta que no ocurra, pues no lo vas a saber de seguro. Pero quiero hacer especial hincapié en eso, en la certidumbre. Añadir certidumbre, más o menos, con mayor o menos en la exactitud, pero ese es el camino. Podemos ver las curvas. Rechales. Y aquí salen datos curiosos, como el comportamiento del fuego es completamente paralelo independientemente de la pendiente que tengas. Es bastante curioso, como estos helechos tienen esa pendiente. Bueno, como conforman estas líneas en la gráfica. Pasamos más adelante. Y aquí tenemos las ericas. Tenemos el brezo. Una planta que hace un ruido muy característico. Un crispoteo, un chisporroteo cuando arde. Y que deja maravillosos regalos en el suelo, para cuando pases con el coche y lo pinches, pinches las cuatro ruedas. Pero es una planta muy interesante que es capaz de regenerarse por completo. En cuanto pierde la zona aérea, la raíz posee unas yemas durmientes que se activan con el calor. Y vuelve a rebrotar con una gran energía. Y en muy poquito tiempo tienes otra vez brezo, para aburrir y para volverte a crear situaciones de juego rápido. Rápido e intenso. Bueno, pasamos un poquito más adelante, que no quiero que sean arandaneras. Las arandaneras hay que también tener cuidado con ellas. Se ve que la composición nos puede hacer pasar una tarde entretenida. Carquesales, lo mismo. Así que prácticamente todo lo que sea continuidad de un solo combustible, masas monoespecíficas o muy parecidas, o especies muy parecidas, nos dan juegos complicados. Por eso, retamares. Por eso decía en su libro Ricardo Vélez que de buscar, desconcertar al fuego con diferentes combustibles, evitar las masas monoespecíficas e intentar introducir ese... Aquí el jalón ni se ve. Miren, intentar introducir ese... Ese mosaico. Esa vegetación en mosaico. Piornales. Piornales. Piornales que son, el piorno es vegetación generalmente de cierta altitud, ya que normalmente no se ve como debajo de arbolado. Jalales. Yo no lo sé, pero yo lo que conozco de Extremadura, Castilla, La Mancha y Andalucía. Jalales tenemos para caer malo. Es una burrada, pero bueno, tiene un comportamiento bastante rápido. Y es conocido por muchos de los que nos puede hacer. Pinares y eucaristales, por lo que comentaba hace un momento, masas monoespecíficas, no hay que intentar evitarlas. Hay unos pinares de cortafuegos, pero vamos a ver que esa línea discontinua, que pone 0,2 kilómetros, es la que nos indica que piñas o partículas en ignición pueden llegar a avanzar hasta 200 metros. Y tampoco conozco fajas cortafuegos de 200 metros de ancho, lo cual nos da que pensar sobre las estrategias que estamos llevando a cabo sobre la agricultura preventiva. Modelo 0,9, dependiendo de la longitud de la círcula y del resto de combustible. Y aquí se tiene mucho más, hay muchos más modelos, es decir, está desglosado en más posibilidades, dependiendo de la limpieza del monte, dependiendo de la carga de combustible y de la disponibilidad. Combustible, ya sabéis, de una hora, de diez horas, de cien horas. Aquí vemos que se superponen las líneas. Y tenemos pavesas que han avanzado hasta 400 metros. 9, 2, 3, 4, bastante de pinares. Avanzamos un poquito más. Eucaristales. Eucaristales. Eucaristo que no es de por aquí y nos promete verano digno de entrenamiento. Bien, aquí tenemos la gráfica, tenemos la salida de escape de pavesas de 400 metros. Aquí tenemos algunos que tienen una carga de combustible muy elevada. Con helechos, con pastos, roledales, sotos y abedulares. Oja, caduca. Eso lo que hace es que nos asegura tener, según Rotterman, el resto es un 9. Y según esta foto, pues tiene más posibilidades, más variantes. En su diferente fase, más maduro, menos maduro. Cuanto más maduro sea el árbol, cuanta más sombra pueda dar, menos vegetación hay debajo de su vuelo. Sotos. Son más lentos. Los abedulares tienen más contenido en agua, más humedad. Bueno, las zonas en las que se crían son más frescas, entonces todo eso nos suele ayudar a controlar un incendio. Anexo 1. Ayuda visual para estimar la carga de combustibles de restos leñosos caídos. El combustible fino muerto seco de una hora, muy determinante. Nos puede llover por la mañana y si hace un ratito de viento, está en disponibilidad. Combustibles de 10 horas. Todo esto que está diseminado por el suelo. Piña. Pues depende de su descomposición y su relación entre proceso y volumen. Tenemos de una, de 10 y de 100 horas. Y las piñas que ya sabéis que son muy buenas para atender a la chimenea. Pero ya. Y aquí termina esta fotoguía. Espero que os haya gustado, que os haya venido bien, que aporte un poquito de luz y acertidumbre a nuestro trabajo, que sigamos aprendiendo. Y nada, pues la tenéis a vuestra disposición. Os pondré el contacto de Estefano. Y nada, muchas gracias por verlo. Como dice, la parecamos. Thank you for watching.